Mamacita 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 Por acá todo es muy diferente, en las calles habría de mirar Como loca camina la gente, que ansiedad de comprar y comprar Aquí está bebé, verás hermoso Pero nada se iguala mamá Como he hecho con mi cántaro al pozo, cuánto extraño la vida de allá Aquí todo es meterle monedas, a unas cosas como le diré Sale un vaso de plástico y viera, calle chorro de coca o café No hay tienditas aquí de refrescos, convivencia como hay por allá Ni mercados, ni calles, ni juegos, se parecen tantito mamá No conocen frijoles en la olla, ni tortillas, ni el caldo de res Puras latas, cesta de cebolla, con letreros de todo en inglés Como extraño el guapango de vara, las topadas de puetas, caray Por acá pura música rara, de lo que más me gusta no hay Purugú y corticiar donde quiera, en la tele embebidos de ser No hay los bailes acá, ni las fiestas, que a lo pobre sabemos hacer Ay, le mando 100 dólares con esta, para que algo se ayude en mamá Se despide hasta pronto su petra, que no puede olvidar los demás No hay los bailes acá, ni las fiestas, que a lo pobre sabemos hacer